Comenzamos con el Happy Baby, el niño feliz. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La vela. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El balado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Boca para abajo, me voy a la cobra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La caja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El cabello. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El gato. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La vaca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perro boca abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perro boca arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, plancha lateral. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El puente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La rueda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El cadáver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Postura de extorsión del viento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Centraditas. Bien atrás los talones. Bien adentro la pancita. Ahora, el hombro relajado, me coloco en la posición de la mariposa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llevo piecitos adelante. Inhalo. Voy bajando. Estilo lejos adelante. Naveja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube el hombro. Abre las manitos. Pasa para abajo de la pierna. Me agarro de la punta del pie. Llevo la cabeza a la punta del pie. La tortura. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube despacio. Estira pierna. Punta mirando al techo. Inhalo. Suelto el aire. Me tomo de la punta. La pinza sentada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube el hombro. Abre. Llevo una pierna bien atrás. Inhalo. Suelto el aire. Postura de la cabeza a la bolilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube el hombro. Abre y hace el cambio de pierna. Inhalo. Suelto el aire. Postura de la cabeza a la bolilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube largo. Abre. Me coloco las bolillas. Sube despacito. Y me voy a la posición de la montaña. Mi cuerpo largo, mi hombro relajado, mi abdomen contraído. Soy una montaña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiro cuerpo, brazos, manos, dedos. Viva, viva. Soy una montaña muy alta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Junto la manito, bajo la mirada, me estiro un costado. La palmera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuelvo al medio. Me estiro al otro lado. La palmera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuelvo al medio. Me estiro lejos atrás. La montaña extendida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuelvo a medio. Bajo a la posición de oración. Fijo el peso en una sola pierna y me preparo para subir al arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hago el cambio de pierna, fijo el peso en la otra pierna y me preparo al otro lado para subir al arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inhalo, exhalo tres veces por nariz para terminar. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Namasté. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que la clase te haya gustado. Malasté.